Pasa que la de Arlequino es más complicada. La de Arlequino es más complicada. Con Nubilet, desde luego, sí mejora. Con Nubilet sí mejora. Con Arlequino vamos a verlo. Y a lo mejor sí que depende mucho más. La C2 seguro va a ser mejor. O sea, el techo sí va a ser Silon en C2 con Arlequino. O sea, el techo Arlequino sí va a ser Silon en C2 100%. Lo que quiero comprobar es la C0, que es lo importante. A ver, aquí. Y Don Venancio. Y arriba. Mira, arriba vamos a jugar Nubilet, Kazuha, Fische. Y, yo qué sé, Mona. Para meter Fische, Mona, Kazuha y entrar con Nubilet limpio o algo así. Arlequino con Silon. Aquí no va a haber mucha, mucha prueba porque esta sala concretamente... Vale, ¿por qué hago eso? Para que meta un cristalizado Piro y bufe Arlequino, básicamente. 431.000. Joder, macho. Es que no se puede, tíos. Aquí solo voy a hacer esto porque como está imbuido de Piro... O sea, realmente le voy a vaporizar todo, ¿sabéis? Mira, 200.000. Eh... ¿A quién fue que le metí 690? Antes le metí al pollo 590.000, ¿verdad, gente? Vamos a ver si al pollo le meto ahora lo mismo. Vamos a ver si al pollo le meto lo mismo ahora, tíos. Eh, esto de aquí. Vamos a ver si al pollo le meto lo mismo que le metí antes. Ah, no, el pollo estaba en la segunda mitad, es verdad. Luego, al cambiar de sala, probamos si al pollo le meto los 590.000 que le metí antes. En teoría, la teoría debería ser que le meta un poquito menos. Que le meta 570 y algo mil o algo así, contra el pollo haciendo el combo completo. Ahí está. 1, 2. Ahí está. Aquí antes me acuerdo que lo que hice fue... ¡Dios! Es que es insano, tíos. Claro, ahí no salta el Favonius. Ahora se salta el Favonius. Vale, viene el combo completo, ¿eh? Como completo, gente. Problema. No he activado el buffo de Pyro aquí. No he activado el buffo de Pyro, tío. Sí, además me he quedado sin impacto, pero bueno. Y se me alejó, bueno, no pasa nada. Bueno, lo mismo de antes. Es que no tiene más, mirad. A dormir. Antes salió mucho más cinematográfico. Pero es complicado ver la diferencia con tanto poder. Diría que me queda más que testé. Está perfecto. Ahora sí, Arlequino en segunda mitad y vamos a probar para abajo lo otro. Gracias, mods. Gracias, mods, por tener tranquilo el chat y no la gente cuñada. Vale, aquí es el combo, ¿vale? Porque aquí estoy metiendo el cristalizado Pyro y me está haciendo entonces que buffe directamente el ataque a Arlequino. O sea, el ataque no. El ataque solo es con la constelación. 257.000. Ya está, tío. Es que... ¿Cómo puedes comprobar ahí la diferencia, tío? ¿Cómo compruebas ahí la diferencia, tío? Sí, sigue siendo una puta locura. Voy a guardar ultis para lo último. Uy, la araña esta toca huevos. Se murió Arlequino. Vale, voy a probar Arlequino contra el pollo. En la segunda mitad tuve muy claro los 590.000 que se bajó el pollo de una rotación. Quiero probar eso bastante claro. Y lo de Arlequino está complicado. Habría que tirar más de, digamos, Excel. Pero, a ver, también está sencillo porque C0 vs C0, el daño sostenido es mejor con Shilonen. Porque los buffos son iguales. Son iguales los buffos de Kazuha y Shilonen. Con lo cual el daño sostenido, no burst, como por ejemplo esto Raiden. Arlequino tiene un daño sostenido más alto. Sostenido es mejor Shilonen, básicamente. Porque te da 15 segundos de bajar resistencias y no 10. Y te da 20 de buffos y no 8, como Kazuha, ¿sabéis? Entonces, sostenido debería ser el mejor Shilonen, pero pierdes el tema de juntar. Así el resumen. Pero, no estoy pudiendo comprobarlo bien, porque ya estáis viendo que los enemigos y las alas y todo, pues explota. ¿El pollo dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Pues Arlequino va arriba. A ver, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Pero bueno, sobre el papel debería ser el mejor Shilonen, en teoría. A ver, y abajo que el Kinnich. Abajo que el Kinnich, clarito. Esto por aquí. Y de último, pues el Song Lee, lo mismo de antes, no me importa. ¿La historia principal no se escucha? ¿A qué se deberá? Lo han avisado. Han dicho que en la 5.1 hay partes de la historia principal que no están grabadas por los actores en inglés. Si lo pones en japonés, se escucha, pero en inglés no se escucha. Y que lo veréis cuando ya saque los vídeos de los equipos y un montón de cosas más. Con lo cual, tranquilidad, dejad de spamear, por favor, y dejaros la impulsividad y la ansiedad. Ahí está. Os hará bien en la vida en general. Dios. Aquí se puso el escudo. Se pusieron juntitos. Elemental. Aquí no se voy a hacer doble cristalizado, eh. Porque salió de todo junto. Uf, aquí va a pasar lo de antes. Ulti. Elemental. A ver si con las partículas tengo ulti para el siguiente piso ya. Pironen con el Favonius. Elemental. Bueno, se me murió. Creo que tengo ulti para el pollo en el siguiente piso. Entre la ansiedad y la tarde con lo de experimento y lo de ahora se arma un edificio. Es que la gente, de verdad, no tiene saber estar, sinceramente. Vale, pues. A ver cómo bajo a estos. Sí, lo voy a bajar rápido. A ver cómo bajo a estos sin afectarme la rotación. Toma. Vale, chat. Voy a hacer la rotación como hice antes tranquilamente. A ver si soy capaz de one-shotear al pollo como antes. Y a ver qué tal el golpe gordo. Ah, amigo. Ya sé cuál es el otro problema que pueda llegar a tener. Ya sé el otro problema que tiene Shilonen. Shilonen no se imbuye de Piro como Cazuja. Entonces, al no... Perdón. No se imbuye de Hidro como Cazuja cuando metes la rotación con Arlequino. Y al no imbuirse de Hidro, no te permite maximizar la cantidad de vaporizados. Entonces, es mejor Cazuja con Arlequino. ¡Qué bueno! De hecho, puedo hacer un vídeo como qué equipos es mejor Cazuja y qué equipos es mejor Shilonen. Porque con Nubilet es mejor Shilonen. Con Mulan es mejor Shilonen. Con... ¿Qué más estuvimos viendo? Con Nubilet ya lo he dicho. Con Jutao es mejor Shilonen contra un enemigo. Pero contra Boris es mejor Shionjung. Pero con Arlequino y con Raiden hace cero, es mejor Cazuja. A C2 siempre va a ser mejor Shilonen, definitivamente, porque no tiene sentido lo que hace. Pero Cazuja con Arlequino quiere que se te imbuya la ulti de Hidro para vaporizar los primeros hits. Uno de cada tres. Entonces, es mejor Cazuja. ¡Qué bueno, tío! Es que bueno aprender todo esto. A ver, un segundo. ¡Madre mía, el daño! Si es que no tiene sentido esto. A ver. Igualmente, voy a intentar hacer otra clase de rotación ahora. A ver qué tal. Voy a hacer Elemental. Combo completo de Shilonen. Uno, dos. Aquí, Elemental ulti para que se quede aplicado. Claro, aquí no hay un carajo de Hidro porque no está Cazuja reaplicando. Que igual le estaba metiendo 300.000 por ataque normal, tíos. Es que no sé cuál es más rápido el daño total. O sea, qué locura, tíos. O sea, no puedo calcular cuál es el mejor daño de los dos. Pero diría que Cazuja por el tema del Hidro, básicamente. Diría que bastante seguro Cazuja. Vale, mismos buffos. A ver qué tenemos. ¡Uy, el cabrón este! ¡Ay, no tengo energía para este cabrón! F. A ver qué tal. Voy generando energía ya. Vale, aquí sí que me he visto cristalizado Piro por el tema del Piro que hay en el campo y toda la historia. A ver qué tal. ¿Veis? No hago vaporizados. No hago vaporizados si no llevo a Cazuja, tíos, mirad. O sea, aquí he metido todo el combo con buffos y todo y mirad, no cae de una rotación porque no hago vaporizados. Aquí no hago vaporizados. Es mejor Cazuja, C0. Aceos es mejor Chironen por el tema del 45 de ataque que le va a meter a Arlequino. Pero en el equipo Arlequino es mejor Cazuja por el tema de imbuirse de Hidro, punto. O sea, Cazuja te puede meter el imbuirse la ulti de Hidro y el meter el sombra verde al Piro justo antes de que entre Arlequino para que te dure los 8 segundos que va a estar Arlequino en campo. Cómo mola, tíos, aprender todo esto y testearlo, ¿eh? Está súper entretenido. A ver, ahí para las cargas del arma de Kinnich, la ulti al aire literalmente porque el bicho este se me ha ido por ahí. Pobrecito, tío. Este jodido boss era complicado para la gente, tíos. En su momento era complicado. Para los nuevos, que sepáis que ese bicho le hacía la vida imposible a un montón de gente, tíos. Y ahora mirad. Qué pena. Cuando veis que hago eso es que estoy probando que al cargar la elemental y tirar el cañonazo solo, como que cancelas la animación y tardas menos. Y es verdad, no había dado cuenta, pero con Kinnich cuando cargas el cañonazo y sueltas, la animación tarda menos, tíos. Tarda menos. Dorma la máquina. Pues Arlequino es mejor a C0 con Kazuha. Con C2, Shilonen es mejor por el buffo de ataque, ya que te va a buffar todos los normales, porque sabéis que Arlequino convierte el ataque total que tiene en buen ataque normal, entonces sería mejor con C2. O sea, es muy curioso porque es verdad que a C2 es mejor Shilonen en todo. Todo es Shilonen muchísimo mejor. Pero a C0 algunas cosas es Kazuha y otras cosas es Shilonen, con lo cual es ultra divertido ver las diferencias. Desde luego como Alani habéis visto la diferencia de lo que es.